Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Truco Casero. Hoy te quiero enseñar cómo doblar una camiseta en tan solo dos segundos. Traza una línea imaginaria en tu camiseta. Y ahora, en la intersección, coge el punto A con tu mano izquierda y el punto B con tu mano derecha. Ahora solamente tienes que llevar el punto B al punto C, estirar y con la ayuda de la mesa, colocar y doblar. Y listo. Bueno, y si no te has enterado muy bien, te lo voy a poner otra vez en cámara lenta para que sepas cómo hacerlo. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta y suscríbete. Aquí te dejo otros dos vídeos, que por si estás interesado. Y bueno, solo me queda despedirme y decirte que si quieres que te suscribas haciendo clic en el botón de arriba. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.